¿Qué tal amigos? Bueno, en la entrevista ha visto Sandoval de Javi Oliveira en Telesa del SEO. Hay otra parte que también me ha gustado, que es la que habla de Ana Rosa, más o menos la polémica que hubo con respecto a Alejandra Rubio por el embarazo. Un comentario que es verdad que últimamente Ana Rosa está muy, bueno, muy un poco como que Vega no tiene audiencia y va un poco al límite, ¿vale? Últimamente está muy tensa, muy nerviosa. Ya recordáis lo que sucedió con el reportero de Sonsoles. En fin, una serie de cagadas. Pero aquí es que llevaba la razón. O sea, el tema de o no ha tomado precauciones o, a ver, no es normal, ¿no? Estás con un chico y en menos de un mes te quedas embarazada. Buscado no creo que sea. O sea, a mí que me dejen de historia, ¿no? Entonces aquí en alusión a esto, pues Víctor Sandoval hace algunos comentarios al respecto. Vamos a ver. Y le digo lo que realmente pienso. Ya que no pude hablar, porque no pude dar mi opinión sobre el tema, se lo dije, mostré mi queja y digo, joder, es que no he podido decir lo que pienso de este tema. Y es que la niña está para darle una hostia. Claro. ¿Y yo lo que pienso? ¿Con Alejandra Rubio dijiste eso? Sí. Que es lo que pienso. Pero claro, en televisión no te lo voy a decir. Te voy a decir, a la niña hay que... Claro, es que aquí hay que saber diferenciar dos cosas, ¿vale? Aquí hay que saber diferenciar dos cosas. Una cosa es lo que tú pienses realmente y lo digas en privado con tres o cuatro amigotes. Y otra cosa es que lo diga en la televisión. Aquí evidentemente estuvo feo. Evidentemente. Tener mano dura. Es que no se puede. Claro. Es decir lo mismo, pero de otra manera. Y sobre todo el tema de lo que más se le puede achacar de esa frase no es el tema de la violencia, ¿no? Porque así no se solucionan las cosas. Entiendo que es una forma de hablar. Entiendo que es una forma de hablar. Que es como que... No. O sea, pero en fin, todo lo que tenga que ver con físico, claro que está feo, ¿no? Pero si yo estoy hablando contigo tomándome una caña o en la terraza, yo te digo con otro lenguaje. No un lenguaje televisivo, que es un lenguaje más cuidado. Aunque quieras decir lo mismo, no lo dices de la misma manera. O sea, claro, si yo estoy con Belén, pues chico, es que es para darle una hostia con la mano abierta. Porque claro, son expresiones que yo creo que son normales, ¿no? Cuando ves que una niña se está saliendo del tiesto y está provocando como está provocando o como provocó él el otro día, que para mí son provocaciones la manera de hablar y la manera que tiene de expresarse. ¿A qué te refieres con la provocación de él? Dime. ¿A qué te refieres con él? Por ejemplo, hablar de Ana Rosa en esos términos. Mira que con Ana Rosa no estoy en mi mejor momento. Pero es que no tiene nada que ver. O sea, yo muchas veces defiendo a alguien con quien no suelo estar de acuerdo, ¿no? Yo qué sé. Hay muchas personas con las que no suelo estar de acuerdo y a veces coincido. Eso es así, ¿no? Pero oye, es que lo que se le ha hecho a Ana Rosa, pues no estuvo bien tampoco. Pero no se puede faltar el respeto así a una profesional como Ana Rosa. Sin una justificación. Sin una justificación. La iba a meter debajo de la cama cada vez que hicieran el... A ver, ¿cómo lo digo? Ah, es que a ver, no es muy... Vamos a ver, a ella le extrañó que vea a ella y a toda España. A ella y a todo el mundo, no sea Ana Rosa. O sea, yo cuando empecé a hacer cuentas digo, un momento, un momento, un momento, que esta gente llevan desde febrero y está de cuatro meses. Hombre, a mí que me dejéis de historia, pero hombre, yo en un mes, en un mes, mes y medio, como mucho, que quieran buscar... Cuando además los dos, uno no se atrevió a decírselo a Marflore, a la madre, y la otra se lo dijo con muchísimo miedo y respeto a su madre. Hombre, que los tienen ya los dos bastante morenotes, e incluso tendrán alguna cana suelta, ¿qué queréis que os diga? No le veo mucho sentido. ¿Por qué tienen tanto miedo a decírselo a las familias, sobre todo a las madres? Evidentemente, pues porque saben que no es lógico tener un bebé y quedarse embarazado de una persona con la que no has conocido prácticamente nada. En un mes tú no conoces a nadie. Yo siempre digo lo mismo para conocer a una persona que menos que hacer un año entero con esa persona, ¿no? Unas navidades, unas vacaciones, una convivencia, pero si no has hecho ni siquiera un mes, o sea, ¿quién se cree eso, no? Chico, que de cuatro meses y llevas cinco, o sea, es que esta chica no toma precauciones ya no por nada, sino simplemente por las enfermedades venerias que hay. No, pero aparte que... A mí me parece que ahora es cuando se dice si ha sido un bebé buscado o no ha sido buscado. Y encima te dicen que sí, y que no solamente que esté buscado o que te digan que sí, pero me veo mucha luz. Sí, a ver, es por todo. Al final es un chico que, fijaros, se está hablando de braguetazo, para arriba, para abajo. Fijaros, al final, Carlos Costanza, si os fijáis, sí, era famoso de antes, todo lo que queráis. Pero si no se une a Alejandra Rubio en el clan campo, o sea, no se habla ni de él ni de ella. Pero sí que es verdad que a él le ha beneficiado más que a ella, porque ella, desde que cortó con el chico anónimo con el que estuvo, como que se estaba muy detrás de ella deseando de que... Y había rumores de que se había estado con tal, con cual, ¿sabes? Siempre con algún famosillo. O sea, estaba deseando de abrir ese nuevo melón, ¿no? De las campos. Y a Carlos Costanza se está hablando incluso de braguetazo. Al final, fijaros que las exclusivas que están haciendo y las que está haciendo él, impresionante. Cuando Carlos Costanza estuvo con la chica, con el que está yendo también al de viernes, y no le hacían ni caso. Pero claro, ahora está con Alejandra Rubio. Entonces, en fin, yo es que en menos de un mes que esté embarazada, ya no te digo que lo hagan. No, eso desde el primer día, eso estamos ya acostumbrados, este primer mundo es así. Pero, pero no sé, buscando, en fin, no me lo creo. Sin protección, no sé. He buscado o no he buscado. Si a nadie nos importa, o que tú quieras negociar con tu vida, negocia lo que te dé la gana, pero no denigres el resto. No digas que está todo podrido, porque a lo mejor tenemos que empezar a... Guau, aquello fue increíble también, lo de Alejandra Rubio. Sí, que qué mundo vamos, voy a meter a mi hijo, a mi hija, porque está todo podrido. Sí, pero tú formas parte de ese mundo podrido. No por hablar de tercero, porque al final esto es un trabajo tan respetable como otro cualquiera. Pero sí porque estás vendiendo exclusiva. Estás vendiendo justo lo que se quejaba Carlos Costanza de cuando era niño, y seguramente también Alejandra Rubio, de esa sobreexposición de cuando eran jóvenes, al nacer, ahora lo están haciendo desde ya. Ahora tú cómo paras la maquinaria. Ay, no, solamente vendió el embarazo, pero no voy a vender nada más. Perdona, perdona, no lo saqué ahí en la playa ni nada. Evidentemente con la cara borrosa del bebé. No, no, no me saqué ahí. Ahora cómo dices tú eso. Por la que está podrida, ¿no? Y a lo mejor la manzana podrida está en tu cesta, no está en la mía. Porque nosotros lo único que hacemos es comentar lo que tú nos ofreces. Y tú lo que nos estás ofreciendo son unas declaraciones que son para comentar. Y yo creo que... ¿Hay un paquete detrás realmente? Que si hay un paquete, sí, el paquete de Carlos. Claro, pero digo paquete... Yo creo que ha ido por delante el paquete. Que debe ser un buen paquete cuando llegas tan encoñada. Yo estuve viendo el otro día que me pasó. Sí, sí, aquí básicamente lo que dice Víctor es que es demasiado, incluso en comparación con él, que era muy alocado con Nacho Polo, que es demasiado de cómo lo venerea a Carlos Costanza, ¿no? Como que la verdad es que sí, yo lo comenté el otro día, ¿no? Cuando reaccioné a ese vídeo. Poco más que Dios, como que lo hace todo bien. O sea, literal, ¿no? En el podcast este de Drama Queen, lo hace todo bien. Pasaron, todavía no lo he visto hoy, que lo quiero volver a ver. Lo de Pilar Vidal, me pareció tan sobrada la niña. Total. Yo no sé si lo vi en un mal momento mío, a lo mejor lo vi en un mal momento mío y me pareció... No, no. Me la mencioné demasiado. Nos pareció a todos una pasada, o sea, poco más que Dios. Puede ser, lo quiero volver a ver, pero me pareció que no estuvo a la altura Pilar. Creo que le daba mucha manita. Pilar, como a todo el mundo que va, o sea, te plantea la pregunta y ella misma, antes de responder, Pilar Vidal, te responde porque, hombre, yo entiendo qué tal y me imagino qué tal y cuál. Y es como, guau, si ya respondió tú. Ella lo único que... Ya le has hecho el masaje. Ahora ya solamente falta que ella te corrobore el masaje. Mucho, sí, 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 sí. Y creo que la niña está o está loca de amor o está cegada de amor. Está totalmente cegada de amor y le va a pegar un palo cuando ya haya sacado todas las exclusivas a este tipo que vais a flipar, vais a flipar porque él ya ha conseguido lo que quiere. Ahora mismo ya lo persiguen, o sea, lo persiguen porque está con un acampo, pero ya a partir de ahora va a caminar solo. En el momento que a él le dé la gana, ya va a caminar solo. Y lo triste es que hay un bebé en camino. En fin, hasta aquí lo dejamos. Hasta aquí la opinión de Víctor Sandoval, también por el tema de Ana Rosa, defendiendo que, bueno, Alejandra Rubio no estuvo bien. Me dejáis en comentarios vuestras impresiones. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.